Tengo futuro de ser un buen vaquero Mis campis, mis campeones, sean bienvenidos a otro video más Estoy acá en el campo, me vine a ordenar las vacas Ahí está, me está esperando el becerro para que tome su leche Me traje cancha, me traje acá un vaso que parece a Keiko Te voy a quitar un poco de tu leche Tranquilo con mi cancha Pero vamos a meterla Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, ya, suficiente, suficiente Ya no hay cancha para mí Ya lo amaleco Día 2, el día de ayer vine a ayudar a mi mamá a sacar leche Y vi cómo se saca, hoy yo lo voy a intentar Ya estamos acá listos para sacar leche Voy a hacer el reto de sacar leche El día de ayer mi mamá sacó leche, yo lo vi que es facilísimo Y siento que es así Voy a intentarlo, hacerlo Primero, lo primero es lo que vamos a saltar el becerro Ya, ahí está feliz, está feliz porque Porque vamos a Está feliz porque sabe muy bien que va a tomar su leche Mírenle, cómo se desespera Ya, 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 ya Es una hembrita Toma otro chichi No quiero tomar otro chichi Ahí está No quiero tomarle Ya está ¿Y como se puede? Espera, 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 no creo que me patee, ¿no, Má? No, no, sí, pero eso. ¿Ah, sí? Ah, a ver, a ver, el otro. Ay, el otro no sale porque... No sale el otro. No sale el otro. No sale. Ah, Tengo un futuro de ser un buen vaquero. Bien, bien. Esta también de acá, ¿no? Ay, te voy a quitar toda tu leche que estás pensando tú. Pero, ha sido así dificultoso, se cansa la mano. A ver, a ver. Estoy sudando bastante. ¿Verdad? Porque no está acostumbrado, ¿no? Eso que es solo una vaca, imagínate, hay otros, otros ganueros que tienen más. Ya. Mejor lo voy a dejar a mi mamá, que ella tiene experiencia y día a día está con su vaquita. Lo va a hacer mejor. ¿Verdad? Ya, ya tenemos para media cachipa. Ahí terminamos de sacar leche. Uy, bastante. Ah, bastante leche. Mmm, qué rico. Es el verdadero leche. Cualquier leche en tarra. A ver. Me invitar su cariño. Qué rico. La leche de vaca cati. De la vaca cati. Toma, hija, toma. Era su mamá. Puede ser con panchapla, si tú quieres, con machica, si tú quieres. Con canchita. Con canchita. Ay, qué rico. Salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ma, ahora? Vamos a... Vamos a hacer cachipa que quieres tomar su pozojo. Ya tomé su pozojo, está bien rico. Pozojo es el que está encima del que sale la espuma. Pozojo. Pozojo es en quechua. Es la espuma en el español, en el castiano. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a cachipa. Siempre yo y toda mi familia nos hemos formado. Hemos crecido a base de leche pura, de leche. Y los legados los llevamos desde mis abuelos, es mucho más antes. Aquí tenemos esa costumbre. Y es la primera vez que estamos haciendo un video en familia. Este es nuestro día a día en la casa, nuestro día a día con la familia. Y lo que ahora estamos echando es... Guajo. Guajo. ¿H Jeg 같습니다. La familia es que cazula para 모르면 la música. Por qué es como su vino aquí. ¿Y 2015? Si queremos hacemos queso, pero esta vez vamos a hacer cachipo Ya lo terminamos y ahora lo vamos a aplastar, suave, despacio Y así va a salir para queso cachipo, hay que tener pero paciencia Ah mira, ya está el suero, ya está quedando encima Y ahora hay que hacer cachipo, como decir los bollos de cachipo Miren Es el día a día con mi mamá Un día lo pasé chévere Un día aprendimos a sacar leche, hacer el queso, hacer la cachipa Y un día nos pasamos con sol de oro No